Bueno, doctor, confirmado la baja de Girlani Hernández para el Mundial, cuéntenos las razones por las que se da esta baja de la jugada. Ok, lamentablemente sí, efectivamente se confirmó la lesión de Girlani, pues obviamente por el mecanismo de trauma que sufrió en el partido contra Países Bajos, se confirma la ruptura del ligamento cruzado anterior, a su vez tiene una lesión en el menisco externo y un esguín del colateral medial. Es de manejo quirúrgico, obviamente, ¿verdad? Esperemos tratar la lesión lo más pronto posible para que ella inicie su proceso de recuperación y estaríamos hablando alrededor de 8 a 9 meses en todo lo que es la terapia.